Lady Gaga graba sumergida en el agua escenas para un posible videoclip y os traigo una tanda de rumores como la fecha aproximada del lanzamiento de su próximo trabajo discográfico. Yo soy Darko y estás en Pop News, el canal de las estrellas. No sé a vosotros, pero a mí esta etapa de rumores que siempre preceden algún nuevo lanzamiento de Lady Gaga personalmente me encantan y bueno, tenemos que aprender a tomarlo como lo que son, ¿no? Meros rumores y tenerlos como posibilidades simplemente que se pueden llevar a cabo o finalmente no, son mentira. Pero a mí me gusta comentarlo y tenerlas un poquito en stand-by y sé que muchos de vosotros también es así, ¿no? Hace unas semanas empezó a rumorear que Lady Gaga estaría actuando en los American Music Awards, finalmente así fue y posteriormente de haber sido confirmado, se empezó a especular, a ver, ¿qué es lo que va a presentar en esos American Music Awards? ¿Nueva música? ¿Un nuevo single de Joan? ¿O finalmente The Cure? Como finalmente así fue, presentó su canción The Cure en el escenario del Joan Waltur en directo desde Washington DC. A mí personalmente me encantó, sí que es cierto que yo estaba ilusionado con que, oye, pues igual ibas a presentar alguna nueva música, alguna nueva canción, pero las imágenes profesionales de Joan Waltur presentando allí The Cure, a mí personalmente me encantó, además con ese cambio de vestuario que tuvo, ese nuevo outfit, el escenario en su máximo potencial, además estuvo llevando el premio American Music Awards a la mejor artista femenina, con lo cual arrasó aquella noche en los American Music Awards. Pero estamos aquí para hablar de su próximo disco que ya están llegando los primeros detalles y los primeros rumores como es normal, ¿no? Bueno, pues al parecer ha grabado un nuevo videoclip, así lo confirma el sitio donde lo ha grabado, ¿no? Ha estado grabando una piscina donde ha grabado escenas acuáticas debajo del agua para algún proyecto de Lidiaga, así lo he comentado en las redes sociales, precisamente el recinto donde fue grabado ese vídeo. Y bueno, pues se ha empezado a especular que sea, bueno, pues un posible próximo single de Joan, un próximo nuevo vídeo de Joan, o quizá algunos están comentando que lo próximo que vamos a tener de Lidiaga vaya a ser un disco visual, con lo cual ya está empezando a grabar algunos videoclips de su próximo proyecto. Y bueno, pues otros dicen que a lo mejor backdrop, algún anuncio, sea lo que fuere, lo vamos a ir confirmando aquí en Pop News, estaremos manteniendo alerta con todos los movimientos que vaya haciendo Lidiaga, así que os lo haremos saber. Al parecer, algunos productores ya están empezando a comentar, bueno, pues cositas sobre su próximo disco, ¿no? Como es normal, DJ Waisados ha dicho que el próximo disco no es nada más que su próximo álbum, que ya están trabajando en él, y que va a ser muy diferente a Joan, al menos simplemente con el productor, que es DJ Waisados, probablemente va a ser un giro de 180 grados con respecto a Joan. El sonido, según han firmado algunos productores del disco, va a ser más internacional, enfocado a que suenen las redes de todo el mundo, volviendo a colocar a Lidiaga como un poco una estrella más internacional. Ya sabéis que Joan tenía un disco mucho más americano, más enfocado a las redes de América, aunque sí que tenía canciones que eran más internacionales, pero en general era un disco muy americano, y que probablemente ha costado que saliese un poquito de América, pero que el próximo proyecto va a ser muy internacional, y está enfocada precisamente en eso, ¿no? En volver a catapultar a Lidiaga a la escena internacional, y podremos escucharla quizá con música más bailable, más callada, con una propuesta mucho más visual, por así decirlo, ¿no? Veremos si finalmente esto se termina por confirmar, porque otros de los rumores indican a que el próximo disco de Lidiaga, su sexto álbum ya, llegará en torno a agosto o septiembre. Hecho que quizá apuntala a esa teoría que comentaba en anteriores vídeos, que decían que probablemente lo próximo que va a presentar Lidiaga es un disco de canciones inéditas, con algunos besides, que se iba a llamar Frankenstein, ¿recordáis el vídeo ese que hace unas semanas que lo publiqué? Bueno, pues llegaría justamente para conmemorar el lanzamiento de su primer disco, The Fame, que fue justamente publicado en torno a esos meses, y ya cumplí 10 años de carrera, así que tendría sentido que estuviese festejando esos 10 años de carrera de esa manera, ¿no? Aunque, eso sí, están comentando que su próximo disco va a ser Una Era, es su sexto disco, y veremos a ver cómo enfocan este nuevo proyecto, lo iremos comentando aquí en Pop News. Pero antes de que llegue su sexto disco, dicen que para finales de 2018 tenemos la película A Star Is Born, que ya está finalizada y ya la han podido ver los más allegados a Lidiaga y la propia Lidiaga. Justamente este fin de semana se terminó, ya se mostró la película en su totalidad, a los protagonistas de la película, a los primeros evidentemente, y se está comentando que probablemente llegue el tráiler las próximas navidades, como probablemente lo que vaya a venir acompañado de alguna canción de la banda sonora, que va a venir acompañado de una banda sonora con canciones inéditas y algunas versiones. Quiero recordar que dijo en una entrevista que tenía dos o tres versiones, pero en general era un disco de canciones inéditas, algunas de ellas duetos con Bradley Cooper, y bueno, ha tenido una calificación para mayores de 18 años en Estados Unidos, así que me imagino que contendrá escenas, algunas escenas fuertes, o de drogas y demás, así que tenemos muchas ganas de ver ese tráiler, a ver qué camino... Yo la verdad, os voy a hacer ser sincero las imágenes que he visto de A Star Is Born, al menos los vestuarios y demás, no sé lo que se haya grabado después en platós y demás, pero lo poco que yo he visto no me ha gustado mucho como... O sea, no me llama la atención la película, pero en un primer momento, ¿no? Veremos a ver cuándo llegue el tráiler y demás, y sobre todo el próximo 18 de mayo, que será cuando llegue a la gran pantalla y podemos verlo todo el mundo, y evidentemente antes llegará esa banda sonora de A Star Is Born, así que tendremos ese 2018 hasta arriba de música de Lady Gaga, nueva banda sonora, nuevo disco, y de todo ello os hablaremos aquí en Pop News. Aquí te dejo dos vídeos en los cuales hemos hablado ya acerca de ese rumor, de ese posible disco de Besides, en este vídeo cuando os conté que había mostrado una nueva canción que se llamaba Frankenstein, aquí lo podéis encontrar, y aquí abajo os dejaré algo, no sé que os dejaré, pero oye, algo os dejaré, así que si os interesa, os conozco que le eches un vistazo. Nos vemos en próximas transmisiones. We're sorry. We're sorry. We're sorry. S*** is not in service.